Esta reunión está siendo grabada. Y por Nicanor, con el apoyo de Liz y con el apoyo de mi parte, que estoy aquí en Panamá, precisamente para personas como él, emprendedores que quieren llevar, digamos, que la cultura a todas partes del mundo. Así que, bueno, queremos escuchar a Nicanor, escuchar lo que nos tiene que contar esta noche. Y, bueno, quedamos en tus manos, Nick. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Nicanor Huelva. Soy de la provincia de Darien, acá en Panamá. Tengo 22 años. Y, pues, soy fundador de Embraer Style. Embraer Style es un emprendimiento que nació en pandemia. Más que todo fue por un grito de necesidad que había en nuestra comunidad al ver que la pandemia en realidad cerró muchas puertas. Al igual que muchos artesanos a nivel nacional e internacional. Entonces, como yo, allá en mi pueblo, soy una de las personas que ha salido de allá para estudiar a la ciudad, aquí en Panamá. Bueno, cuando llegó la pandemia, yo nuevamente me regresé a mi pueblo. Y, pues, ahí viendo la oportunidad también y viendo cuando bajaban los artesanos al pueblo a ver quién le podía cooperar. Yo trataba de comprarles cositas así pequeñas y cooperarles, pues. Y, bueno, y también como mi mamá hacía, hace artesanía de fibras naturales. Y mi familia hace artesanía de fibras naturales. Cuando yo regresé nuevamente acá a Panamá, cuando apenas las cosas estaban reabriendo comercio, dando pasos en las carreteras para venir a Panamá. Yo me traje esas piezas que había comprado y que había traído y yo la vendí. Y yo después vi como una gran oportunidad para ellos de ayudarlos a cómo vender su producto. Entonces, ahí fue que yo le hice como un plan de negocio y le dije a ellos que yo usaba mucho lo que era las redes sociales y que podía intentar a ver cómo uno iba en las redes sociales para vender su producto. Y, pues, en los primeros meses nos fue bastante bien, gracias a Dios. Y ya entonces fuimos innovando, fuimos haciendo cosas diferentes. Yo hice la página en Instagram, como en Verestail, donde cogí el nombre. Y, pues, la verdad nos fue bastante bien al principio. Y, bueno, hubo un momento en que lo dejé como por dos o tres meses, comencé a trabajar y después yo como que no me sentía muy cómodo trabajando todo el día. Lleva la casa cansado, a veces llegaba de noche, me paraba en la madrugada. Yo dejé el trabajo y dije, bueno, me voy a dedicar de lleno a esto. Yo también soy artesano y comencé a hacer también lo que son las prendas y cuidándolo un toque diferente. A muchas personas les gustaron. Y como a los dos o tres meses me contactaron del Ministro de Cultura para ver lo que era lo de, lo de, como es, para mi carnet de artesanos. Fuimos, fuimos a mi comunidad, a todos los que están allá lo acreditaron. Y, bueno, fue una buena oportunidad ya que yo les pude hablar sobre la cantidad de artesanos que habían allá, ya que era un lugar de difícil acceso. Y así he tenido la oportunidad también con varias instituciones aquí en Panamá. Me han hecho invitaciones para hacer pasarelas, participar en la pasarela como diseñador en el Miss Latinoamérica. Y en varios eventos aquí en Panamá, como el Expo Comer, y de varias ferias y eventos de modelaje también. Y, pues, ahora estoy en un proyecto que se va a presentar en Portugal y en Estados Unidos. Yo primero, el de Portugal va a ser el otro mes. Y en Estados Unidos va a ser en agosto, en septiembre, el 29 de septiembre. Ya con el proyecto este que tengo de Embraer Style. Y, pues, han abierto varias puertas, gracias a Dios, y con mucho esfuerzo, en realidad. Qué bien, Nick. Una experiencia hermosa. Y, bueno, las que quieran o los que quieran preguntar, que este espacio precisamente es para eso, para preguntarle, para compartir con él, darle sus opiniones, motivarlo también. Así que están abiertos a poder participar. Y, bueno, Nick, de mi parte, pienso que hay algo importantísimo en tu producto y es la forma en que lo estás presentando. El tema de la fotografía, el tema de las prendas. Cuéntanos ahí un poquito sobre esa parte detrás de la forma de presentar los productos. Bueno, sí, yo antes de esto, yo era fotógrafo, bueno, sí, fotógrafo todavía, y videógrafo. Me dedicaba antes a la fotografía, a hacer videos. Trabajaba como community manager también de algunos restaurantes. Yo ahora le hacía las fotos de las comidas, manejaba las redes sociales. Y también hacía fotos, sesiones de fotos de 15 años. También trabajaba con fotos de bodas, de niños. Y eso me ayudó bastante también en cómo llevar, como crear una imagen bien, un poco, bastante justificada, por decirlo así, a las prendas, a las fotos, con modelos. Y pues más que todo, por eso es que yo creo que le doy el toque diferente, ya que utilizo a modelos y pues hago un poco más, lo hago un poco más creativo, por decirlo así, en la página. Y esa pasarela, perdón, Aní, la pasarela que tienes en Portugal, ¿qué vas a llevar? ¿Qué es lo que tú vas a llevar de representación de Panamá y de la artesanía para esa pasarela en Portugal? ¿Qué tienes planificado? Ok, vamos a llevar lo que son las prendas, pero ya son las prendas un poco más elaboradas, algo diferentes. Vamos a llevar también con telas, está vestido, con la tela tradicional, que es la paruma, la tela tradicional de los emberatos. Y pues vamos a llevarlo todo completo, vestimenta completa, con accesorios como collares, arete, pulsera, tocados, con fibra naturales. Ok, va a ser bastante, va a ser bastante completo en realidad. Muy interesante. Bueno, Taimatí, Taimatí es un pueblo, yo soy de Taimatí, Taimatí es un pueblo donde viven latinos y viven también indígenas. En este caso, mi persona, mi mamá es indígena, Emberá, y también tenemos un pueblo que pertenece a la comunidad Taimatí, que es un pueblo guamunán, Emberá, guamunán. Este pueblo, su sustento, ellos lo sacan de su artesanía, ya haciendo ya sea estas artesanías que están aquí, que son artesanías decorativas, platos decorativos, por ejemplo, que son para la pared o para la oficina, o para la oficina, alguna mesa que uno tenga en la casa decorativa, tallado en madera, prendas de Shakira, que es una de las que más hacen ahora. Y aunque esto ya esté más tradicional, lo que son con fibras naturales, que antes como hacían, pero ahora muy poco lo compran. Ahora muy poco lo compran. Ahora yo soy el que, por decirlo así, le he estado dando más trabajo a ellas en esto, lo que son artesanías con fibras naturales, ya que lo que hacen es un poco más moderno, he estado sacando colecciones, por ejemplo, como estas, como paleta de colores para la pared, ya sea para pared o... ¿Este es hecho con fibra natural de qué? De chunga, es una palma que se llama chunga. Esa palma se extrae lo que es la fibra, se sacan, se sacan la fibra, que, bueno, la fibra más que todo son como, ¿Ve la palma de la penca de la palma de pipa, de coco? Bueno, la fibra son como esas hojitas de palma, esa palma entonces se saca la fibra, que es como una hojita así delgadita, se saca, y después de eso se lava, y entonces se pone a secar. Entonces, para colorearlos, también, o sea, se colorea, y entonces ahí se sacan lo que es el natural, que el natural, el color natural viene siendo esto. Por ejemplo, esto. Que son, ya como son hojitas, entonces uno, entonces, viene y la raja, como en forma de hilo. Entonces, con esa forma de hilo, entonces uno va tejiendo y le va dando la forma a las cosas. Por ejemplo, como esta, como la máscara. Las fibras naturales, y al igual que los colores que se utilizan para hacer los platos, los tejidos, algunos colores también son con productos naturales también. Por ejemplo, raíces, hojas. Por ejemplo, el color negro se saca, se cocina con coco, cocobolo primero, cocobolo es la madera, los retazos que van quedando cuando uno hace los tallos en madera, los pedacitos de cocobolo, se cocina entonces con una chunga, y después de eso se mete entonces a una tierra negra, por los tres días, y entonces ahí queda el color negro, queda negrito. Después se lava y se pone... El tinte es totalmente natural, el tinte que le das es totalmente natural, no tiene ningún color físico ni artificial. Exacto. Aquí tenemos preguntas, perdona, Nicanor, que te interrumpa, por aquí hay preguntas en el chat. Aquí Liz empezó preguntando, bueno, qué era la fibra, que ya lo acabas de decir, y pregunta que si chunga es lo mismo que huerregue, así se pronuncia, Liz. Sí, huerregue. 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 Yo no lo había escuchado nunca, el huerregue. No, yo tampoco. Es que en Colombia hay una comunidad que son los huounan, pero también hay huounan en Panamá que tejen con esta fibra, que es como una palma que se parece mucho a lo que tú estabas describiendo, Nicanor. Es una palma, exacto. Ajá, y es como brillante y es impermeable. Es una hojita que cuando él se saca es así delgadita, es verdecita. Es una hojita, es verdecita. Él se saca y uno lo saca con una hoja. Después uno le da la forma de hilo. Con una aguja uno lo va rajando, se va rajando y le da la forma de hilo. Y esa palma crece natural. Esa palma crece natural. Sí, es natural en la montaña, en el monte. Sí, pareciera que fuera la misma. Sí. Y también te pregunta María del Carmen. Los huounan son diferentes. Bueno, en vera y huounan somos diferentes. Hablamos diferentes idiomas. Ya no es dialecto ni lengua. Idiomas y algunas cosas son diferentes también en cuanto a la cultura. Pero la gente dice que es en vera. Bueno, están más acostumbradas. Yo pienso que a veces la gente piensa que es en vera y huounan. Es uno solo, no. En vera y huounan. Eso que dices tú es cierto. Tiene uno la sensación de que es lo mismo. Sí, sí. Sí tiene la sensación. Y María del Carmen te pregunta que cuántos artesanos hay en tu comunidad. Uf, de mi comunidad. Ahí va a estar. Aproximadamente. Aproximadamente entre Cernoquita y Matí. Como 200. Como 200 personas. 200 artesanos. Ajá. Es una comunidad grande. Sí, por ejemplo, en mi familia está mi mamá. En mi familia, allá, en mismo en Taimatí, somos como 15. Entre mi familia, pero nada más mi familia somos como 15. A Tamá. Allá, en Taimatí. Aquí en Panamá, hay varios, como seis. Varios tías. Varios tías que también tejen y hacen chotiras. Y Nicanor, ya que tu familia está en esto de la artesanía, ¿cómo sientes tú que es la transferencia hacia las nuevas generaciones en este aprendizaje, en este proceso que tienen? ¿Qué sientes tú con las nuevas generaciones? ¿Están continuando con esa tradición o están tomando caminos diferentes? Bueno, eso depende también. Ahí, por ejemplo, hay muchachas que no les gusta, les da pereza. Incluso, no sé, les da como pena decir que son indígenas o son indios. Pues, indígenas, pues, son indios de la cultura, pues. Bueno, los que están allá muy poco, muy poco le da pena eso, pero los que están en Panamá, sí. Hay personas en Panamá que, bueno, más que todos, sus padres son de la cultura y todo lo demás, pero algunos viajan a Panamá y ellos nacen acá y, pues, ya ellos se sienten un poco más como de ciudad, pues. Entonces, a veces como que le da un poco de pena decir que son indígenas. O que pertenecen a alguna cultura. En cuanto a la juventud, en vera, de mis familias, algunos sí les gustan, por ejemplo, tejer. Tengo una primita ahí que comenzó a hacer Shakira y le gusta. Me dijo, consígueme, irlo, consígueme Shakira, yo voy a aprender. Me dice, búscamelo, enséñame. Y yo, bueno, ahí traté de enseñarle algunas cosas que yo sé y le cargué unos videos ahí para que ella vea tutoriales y aprenda. Y ella está dándole también. Mi hermana sabe. Saben Shakira también. Y, bueno, yo soy el que más o menos es un poco más. Porque también hago, 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 tejido con sube natural eso. Y también hago Shakira. Entonces, mira la pregunta que te hace María del Carmen. ¿Qué es la Shakira? Shakira. Shakira viene siendo mostacilla, como le dicen ustedes a ella. Son pepitas, son perlas. Donde podemos hacer, por ejemplo, cruceras, tobilleras. Como estas. Las pepitas que vienen con una perforación en medio y que ya tú la utilizas para hacer el diseño que tú quieras hacer. Ah, mira esa qué linda de Panamá. Tiene la bandera. Sí, tiene la bandera y tiene nombre, dice Panamá. Y, pues, con la Shakira se hacen muchas cosas. Se hacen recordatorios, se hacen cortagafetes, aretes, collares. Se hacen llaveros. Aquí las está poniendo Liz. Lindísimo. Y yo tengo una curiosidad. A mí me van a perdonar por preguntar esto, pero ¿el diseño lo hacen antes o eso lo dibujan? ¿Cómo es la parte? Porque hay diseños tan diferentes y tan variados. ¿O es en el momento lo que le sale al artesano? ¿Cómo es esa parte? No, bueno, en el caso mío, yo lo diseño y lo mando a hacer. Son ideas que se me vienen a la cabeza. Yo a veces lo dibujo y a veces le doy la idea a los artesanos y ellos me lo hacen. Tal cual como yo se lo pido. O sea, tal color, le dicen los colores, le dicen la forma y ellos hacen lo que tú piensas. Así es. Sin ningún plan, o sea, ellos no tienen, digamos que, o sea, un plano, por decir algo. Ellos lo van haciendo en el momento. O sea, que en su mente tienen que ir de la mente. Exacto. Yo al principio, yo al principio trataba de traerme las cosas que yo hacía en mi subjetividad y que tenían todo. Pero después yo veía los colores, los colores, las mezclas y a veces como que no combinaban los colores. Y hay que, yo voy a tener que yo mismo hacer los diseños y darles ideas para que ellas sepan cómo combinarlos. Y así pues para que sea más vendible, se venda. Y pues ahí fuimos innovando poco a poco en diferentes cosas. Lo que yo hago y lo que vendo es pura innovación. Innovación, bueno, también sin perder la esencia, claro. Pero tengo también cosas tradicionales también, como los que son los collares, tengo algunos collares tradicionales. Y también tengo lo que son las artesanías frio-naturales. Y cuéntanos ese proceso de la invitación a Portugal, cómo fue, quién se acercó a ti, cómo te dijeron que van a ir, qué les hace falta, cómo van a ir, cómo es esa planificación de ese viaje donde ustedes van a representar la cultura y el país al otro lado del mundo. Bueno, creo que por todo el trabajo y la trayectoria que he tenido en todo esto, en todo esto, en este poquito de tiempo que tengo, porque en realidad no tengo mucho tiempo, comencé en pandemia. Y pues fui creciendo rápido, fui creciendo, como para los cinco meses fui creciendo poco a poco, bastante rápido, en el sentido de que tuve invitaciones por el Ministro de Cultura, en participar en ferias, eventos. Como le había mencionado antes, participé en Latinoamérica como diseñador de prendas. Participé en el Expo Comer y varios eventos también que ha organizado el Ministro de Cultura. Y al ver esas prendas y esa idea que tenía y he presentado, bueno, la empresa VIA Production, VIA Production, le presentó un proyecto llamado Origen, que es en el que yo iba a participar, a varias embajadas, en este caso la embajada de Portugal. Y entonces vamos a presentarnos cuatro originarios de la cultura enverá, nove y guna. Vamos a presentar con nuestras artesanías, nuestros diseños, entonces en Portugal. Y bueno, y también se dio la oportunidad de ir a Washington, que va a ser en septiembre, a la embajada también de Washington. Y ese viaje, de tu parte, de tu equipo, cuántas personas tienen que, cuántas son los que van a ir de tu parte, pues? Bueno, en mi parte va el diseñador con el que trabajo, que es un diseñador de alta costura, se llama Norberto Rojas, él es artista plástico y diseñador también. Y él va conmigo. Y bueno, me gustaría también que mi hermana fuera, pero en realidad no se nos sale del presupuesto que tienen para nosotros. Aunque de ir, iría mi diseñador y para Washington iría yo, pero yo también quiero viajar, quiero también, porque el bar, o sea, vamos en representación de la marca que es en Verestyle, y pues yo también tengo que estar presente. Entonces, como no contamos con todos los recursos, pues ahora hemos estado haciendo algunas actividades y tal. Y si de aquí a allá se da la oportunidad de conseguir recursos también para que mi hermana vaya como modelo, porque ella es modelo, y puedas modelar las propias piezas de nosotros como indígena en Verá, sería súper también que ella fuera. María del Carmen pregunta, ¿qué crees que es lo que más les gusta en esos países de tu artesanía? Los colores, la cultura también conocer. O sea, yo pienso que más que todo conocer la cultura y también la curiosidad de saber toda la creatividad y todo lo que se puede hacer con lo que nosotros hacemos, una creatividad y todo. Y de tu cultura, ¿qué nos puedes contar? Que tú que vives aquí en Panamá, en Ciudad de Panamá, y conoces la diferencia, digamos, que de la cultura tradicional tuya y porque lo vives por tu familia, ¿qué sientes tú que es más diferente o qué es lo que más nos llamaría a nosotros la atención? ¿Qué llamaría un poco más la atención? Pienso yo que más que todo en el, en el, en, en, en cómo es lo que es la pintura, la forma de vestirnos, la forma de cómo también hay personas que les gustaría saber cómo es la gastronomía, porque también nosotros tenemos una gastronomía diferente. Y, y pienso yo que, que está llevando este texto a nivel internacional, porque según, bueno, según la persona, la productora e investigaciones que han hecho, dice que no hay, no existe un diseñador indígena a nivel de Centroamérica o algo así. O sea, hay, hay, hay diseñadores que han trabajado con indígenas, más no un indígena presentando su propia colección. Y pienso que es un poco, es bastante interesante, y eso es lo que me llena un poco más de, de, de orgullo, es que yo mismo pueda presentar mi propia colección como indígena, y como diseñador de prendas. Ok. Bueno, aquí, María del Carmen dice, ¿a todos los artesanos les gusta que se presente así su artesanía? O sea, ¿cuál es la, 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 lo que te transmiten ellos de lo que tú estás haciendo, mostrando la artesanía de esta forma? ¿Me puede repetir la pregunta? No, por favor. Ella pregunta que si tú consideras que a todos los artesanos les gusta que se presente así la artesanía, que la presente como tú lo estás haciendo. ¿Cuál es lo que ellos te han manifestado? Los artesanos, pues, tradicionales que han hecho esto de siempre, y tú le estás dando como un giro, una, una presentación un poco más actual, más vigente, con un cambio en el diseño, que si a ellos les gusta esa forma nueva. Ah, ok. Sí, bueno, he tenido a veces algunos comentarios un poco negativos de personas que, no sé, personas que son un poco más, por decirlo así, ¿cómo se le dice? ¿Cómo lo diría yo para no faltar respeto ni sentir de que son personas, son personas un poco más allá que piensan que, o sea, todo va a quedar solamente ahí. Yo soy una persona que busca un poco, más que todo, innovar, hacer la cosa diferente y tratar de ayudarlo, porque, o sea, si yo hago esta cosa, si ellos no tratan de sacar su producto como lo hacían antes, y viendo una forma o una manera sin faltar el respeto y sin perder la esencia, claro, de cómo, por decirlo así, distribuir su producto y habiendo una manera y diferente de cómo hacerlo, yo pienso que ellos aprovechan las oportunidades, pues no todos, pero, por ejemplo, los que están trabajando conmigo, es más, ellos están alegres y se sienten contentos de que están aprendiendo cosas nuevas, están aprendiendo cosas nuevas y es algo también que ellos le ayudan también con su creatividad de hacer cosas diferentes y aprenden incluso a hacer cosas que nunca habían hecho en su vida y, pues, eso le da un poco más de importancia. De mi parte, en mi comunidad no he tenido ningún problema, en mi comunidad no he tenido ningún problema, he tenido comentarios y cosas de otras personas que ni conozco, así que yo por eso no, no le pongo cuidado. No se escucha. No escucho, no escucho. No escucho. El comentario de María del Carmen, ya, ahora sí, ahora sí. Que el comentario de María del Carmen lo va a tener que decir de viva voz, porque está muy lindo. ¿Qué cosa? Hola, Embera Style, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, bien, gracias a Dios. Bueno, no, yo lo que te quería decir, bueno, pregunto todo, porque me llama mucho la atención, me gusta muchísimo lo que hace. Nunca había pensado en esto de que no hay un diseñador indígena y la verdad que si vos sos el primero, te felicito y que puedas impulsar a los demás o podamos impulsar a los demás a ser diseñadores indígenas o de su comunidad o de lo que sea. Y me gusta mucho que se misture lo ancestral y lo fashion, ¿no? Y que se pueda poner en otros escenarios toda esta cultura y que se pueda usar, que se pueda usar en lo cotidiano, que lo puedan usar en otros lugares, que lo puedan mezclar, ¿no? Con las prendas cotidianas o con prendas de diseño. Exacto. Sí, muchas gracias. En realidad yo pienso que estas plataformas que hay ahora es el momento de darle un poco más de valor e importancia y de mostrar nuestra cultura, ya sea tradicional o un poco, o llevarlo a otro nivel, como es en el caso que estoy haciendo yo, de innovar y de hacer un poco de innovación. Y pienso que hay que aprovechar estas plataformas que tenemos ahora y pues por eso pienso yo que se me ha dado la oportunidad de participar en varios eventos y pues ahora yo primero ir a representar y a llevar nuestra cultura de una manera diferente y también de llevar lo tradicional, porque también me llevo cosas tradicionales a otros países. Yo primero. Edna, ¿dónde está? Edna también hizo un comentario muy lindo. Edna, me gustaría que también se lo comentaras tú a Nicanor. Esas son las cosas positivas que nos mueven, ¿no? Que nos hacen decir vamos por el buen camino y ahí hay que seguir. Sí, exacto. Nora también, creo que tenía por aquí la mano levantada. Nora, si quieres compartir con nosotros. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Bueno, a mí me parece que tiene mucho valor que sea una persona de la misma comunidad la que diseñe, ¿no? Aquí en Colombia está muy de moda que los diseñadores, digamos yo soy diseñadora industrial y también soy joyera, pero aquí está muy de moda que personas que ni siquiera son diseñadoras o que son diseñadoras diseñen para comunidades. No, no, ya obviamente de meritar el trabajo que ellos hacen, pero me parece que muchas veces se ganan como, como que se llevan el crédito de muchas cosas que realmente se debería llevar la misma comunidad. Entonces, me parece muy valioso que no sea un diseñador aparte, sino que sea alguien de la misma comunidad, me parece muy bonito. O sea, que tiene como todavía más valor, porque es alguien que está proponiendo algo contemporáneo o algo innovador desde adentro de la misma comunidad. O sea, todavía más valioso que si lo hace una persona afuera, ¿no? Sin demeritar lo que haga la persona, que lo han podido hacer desde afuera también, claramente. Sí, y entonces que a muchas personas les ha gustado también más que todo es por eso. Porque, como dice usted, hay diseñadores que trabajan con los artesanos, pero se llevan los créditos ellos cuando presentan alguna colección o algo. Y por eso es que es un poco interesante. Yo también me quedé sorprendido cuando me dijeron así que no, que no hay ningún diseñador a nivel, a nivel, no sé si es Centroamérica o Latinoamérica, algo así. Que sea propio, ¿no? Que sea neto, neto, neto de alguna comunidad indígena o que sea indígena. Yo creo que me quedé sorprendido. Sí. Ahí tienes un gran camino también. Estás abriendo un camino también para otros. Y bueno, aquí tiene la mano levantada David. David, qué bueno verte. Buenas noches. Yo solo quiero agradecerle a Claudia y a todas las personas que hacen posible el apoyo para nuestro joven en Icanor y para todo Darien, para toda la provincia de Darien y para todos los indígenas que también se quieren abrir campo en el mundo del diseño de moda, ¿no? Ese es apenas el primer paso. Y esperamos que muchos más chicos también sigan las líneas de Nicanor, sigan sus pasos, ya que tenemos dos indígenas acá de La Palma que también están estudiando para ser diseñadores de moda, que también van a ser muy buenos. Inducidos por nosotros, ya que yo también les hacía el comentario ahí. Porque cuando conocí a esos dos chicos, ellos pintaban, era todo lo que tenían en su cuaderno y todo lo que tenían hecho eran sobre personas de color moreno. Y yo dije, no hombre, pero cómo un indígena va a venderla sobre otra etnia que no sea la de ellos propios. Entonces, de verdad que queremos agradecer y felicitar a Dinero Azul, a Claudia y a todas las personas que se han sumado al gran apoyo por Darien y por Nicanor, ¿no? Porque cuando Nicanor sale, dice Panamá, pero deja en alto la provincia de Darien y deja en alto su comunidad de acá en Darien. Así que esa era mi participación. Así es. Muchas gracias, David. Gracias, David. Siempre apoyando a la provincia de Darien, que como decíamos en otro momento que estábamos hablando con Nicanor, es una provincia que también está un poco abandonada de cierta manera, porque les toca salir adelante por sus propios medios y no tienen tampoco muchas ayudas. Así que tiene un mérito también mucho mayor. Donde yo soy es un pueblo de difícil acceso, demasiado difícil acceso. Nada más con decirle que en estos días un primo mío tuvo un accidente horrible y la marea ya no estaba, ya la marea había secado. La marea llegaba a las cuatro de la tarde y eso era el mediodía. Tuvieron que sacar entre varias personas, muchas personas, una lancha para alcanzarla de donde venía la marea para poder sacarlo. Porque de menos se podía morir ahí. Y en realidad es una comunidad, es que en realidad Darien es una provincia, yo creo que es la provincia más olvidada que tenemos aquí en Panamá. Los motivos en realidad no sé, tal vez por los recursos, por el cuidado ambiental, no sé por qué, o será porque es una provincia muy lejos. Y pues en realidad no hay ayuda casi de nada, somos casi la provincia olvidada por el gobierno, por todos los gobiernos que pasan. Y para tu comunidad, ¿qué tan importante, o sea, de los que vive la comunidad, qué tan importante es la parte de la artesanía? O sea, poder, esta labor que haces tú de mostrar ese trabajo fuera y de que ellos puedan producir más cosas para más demanda, qué tan importante es para el mantenimiento de la parte económica de tu comunidad. Bueno, en realidad algunos, es bastante importante. Yo diría que si allá se hiciera, por ejemplo, cursos o cosas que se puedan sacar de allá mismo, con los materiales de allá mismo, y que se les pueda dar provecho a eso para poder que ellos tengan un poco más, algo de ingreso, algo con lo que ellos puedan sustentarse también. Yo diría que sería súper. Y bueno, más que todo, yo, más que todo, yo ahora le estoy dando oportunidades a ellos porque ellos me hacen diseño, las cosas que yo mando elaborar. Y ahí entonces ellos ahí tienen algo económico para ellos. Y pues a veces me gustaría comprar de todo y mandar hacer muchas cosas, pero a veces no puedo, no puedo. Se me sale de mi presupuesto y a veces las cosas están un poco, un poco lentas, no la ventas y eso. Y más que todo, las mujeres, las mujeres en verdad, se dedican a la artesanía y lo que es a lo de Shakira también. Bien, y los hombres trabajan ya la tierra, algunos son pesqueros. Antes en Taimatí mi pueblo era un pueblo pesquero, pero ahora como nadie compra, no van a comprar. También porque es un lugar de difícil acceso, la marea no es 24-7, no hay una carretera, no hay un puerto. O sea, somos una playa, somos una costa, pero yo pienso que por eso, porque no tenemos esa ventaja de tener ya sea una carretera. Si tuviéramos una carretera, ya para nosotros la economía hubiera sido mejor en todos los sentidos. Comercio, los artesanos podrían salir de allá a la hora y el día que pudieran salir a vender sus productos a otros pueblos, ya sea cercano o acá a la ciudad. Y eso, pero como allá la cosa está difícil, es difícil en realidad, en el pasaje nada más está caro, imagínense. Y pues pienso yo que es una gran oportunidad que yo le he dado a alguno, no a todos, pero a gran parte de mandarlo a hacer cosas, artesanía y eso que yo le mando a hacer a ellos para poder ayudarlo también y pues hacer cosas diferentes. Muy bien. Bueno, Nicanor, cuéntanos qué podemos hacer nosotros para apoyar esa muestra, ese viaje que quieres hacer a Portugal para llevar esta cultura, para seguir en ese camino que quieres hacer de no solamente mostrar la cultura, sino también, como nos acabas de contar, ayudar también a la comunidad de una forma importante para que puedan poder, para que puedan progresar poco a poco, que más personas se interesen en hacerlo. ¿Qué podemos hacer? Cuéntanos. Bueno, yo siempre digo a mis clientes cuando tengo ferias y eso, que por cada cosa que ellos se lleven, por cada producto que ellos se lleven, ya sea en Shakira o en artesanía, está ayudando económicamente a una familia de Darien, a una familia de mi comunidad. Y pues, más que todo, yo, el aporte me podrían dar comprándome ya sea una artesanía de artesanal, de fibras naturales, o ya sea una pulsera, un arete, un collar. Y bueno, estamos haciendo varias actividades ahí para poder recaudar los fondos para poder ir. Ya no queda poquito tiempo, ya no queda poquito tiempo. Bueno, entonces yo me lanzo, me lanzo. Quiero esta. Quiero esta pieza. Ok. Nada más que esa pieza sí la tendríamos que elaborar desde cero, porque no la tengo. Y vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una prueba, tú estabas hablando acerca de, y bueno, Nora también lo mencionó, y la comunidad, lo hemos mencionado, el hecho de que muchas veces el valor de la pieza también está relacionado con la historia y con las personas que las hacen. Entonces te voy a proponer, no es de afán esta pieza, que documentes con videos y con fotos la elaboración para convertirlo luego en un NFT para poderlo lanzar como parte de un proyecto piloto que estamos pensando para ya el artesano en blockchain. ¡Salud! ¡Qué buena! ¡Salud! Gracias, gracias. A propósito de nuestro querido amigo, Kelvin Alvarado, que fue el primer indígena, él es indígena, él es programador, que lanzó una mola en NFT en Panamá. Sí, guau. Entonces, la nueva tecnología hay que utilizarla, tú eres un innovador, lo que estás haciendo está espectacular, me gusta. Lo que tú estás haciendo, unicamente. Mi suéter de M-R-Style. Eso, me encanta. Lo que tú estás haciendo es dándole más vida al oficio y la técnica ancestral, porque si entra en desuso, se va a morir. Y tú lo que estás haciendo es trayendo cosas para innovar y como nos decía María del Carmen, lo pones en un contexto contemporáneo y nosotras y ustedes los señores podemos lucir. Así que, bueno, va la primera. ¿Quién más se antojó? Yo pienso que es bastante importante también que, más adelante, yo primero voy a estar haciendo contenido, pero ya un poco más tradicional de cómo creció, cómo comenzaron a ser las primeras artesanías y todo lo demás porque a la persona le interesa. Y detrás de todo eso, para que la gente vea detrás de todo eso, el trabajo que conlleva cada pieza, cada cosa que se la ora. Y también porque muchas personas me lo han pedido, incluso me han escrito personas de países que ni yo sabía que existían. Al principio, bueno, se disparó el Instagram cuando yo comencé con todo esto, me escribieron gente de Alemania, de Francia, de Aruba, de España también, un país ahí que no me acuerdo, un país de Asia. Me escribieron que querían saber y querían viajar a Panamá para conocer el suelo de nuestra cultura, imagínense. Y lo atendemos, aquí los atendemos, Nicanor. Bueno, yo sí vi la pulsera de Panamá. Yo quiero que me la muestres otra vez porque me encantó. Ok. Vienen, sí. Voy a sacarla. Si desean, le muestro todo lo que tengo disponible para entrega inmediata de mañana, a partir de mañana. Y hasta que te vayas a Portugal. Sí. Ah, viste, le pusiste esa, esa. Tengo esa, tengo una que es completamente negra, que hice en Panamá. Tengo dos de esas, que hice en Panamá. Tres, que hice en Panamá. Bueno, yo quiero estar en Panamá porque hay que lucir la, la... de Darien, con la artesanía tuya y recordar el país. Mira esto que tengo aquí, son otras pulseritas. Mira esta también bonita, esta es muy bonita. Un poco más bien. Bueno, para todos los ágiles, habla porfa para que estés en el foco, Nick. Ah, ok, tengo que hablar. Ahí. Ah, ok. No sé si se ve que tengo las dos lámparas y no sé si... Si es de... La tengo muy en la cara, será. ¿Quieres ponla sobre negro, sobre tu camisa? Creo que ahí se ve mejor. Ahora se ve un poquito más los colores. Sí, déjame quitar la otra lámpara entonces. Yo, aunque me quieras hacer cambiar de opinión, yo la de Panamá. Ay, está hermosa, está hermosa. Sí, está muy bonita. Tengo collares, tengo aretes. Tú tienes el celular, tú estás conectado con el celular. No, estoy con la laptop. Ah, ok, ok. Bueno, y las personas que nos van a ver en repetición, ¿te escriben a dónde? ¿A Instagram? Cuéntanos un poquito, por favor. Sí, ¿al WhatsApp o al Instagram? Directo del WhatsApp, directo del Instagram está el link que te lleva directamente al WhatsApp. Para cualquier consulta, ya sea por Instagram, al directo, o entran al link del WhatsApp. O sea, entran a Instagram. En Instagram van a ver el link del WhatsApp. Si desean escribirme por Instagram, al directo, o por WhatsApp, pueden entrar. Directamente de Instagram pueden entrar al WhatsApp. Para cualquier consulta, o pedido. Este es un diseño nuevo, que es como para un... Para lucirlo con un vestido así bastante cortado, con el collar encima. O a una fiesta ya sea de noche, un evento, algo de galo. ¿Tú podrías prestar el servicio para que una persona pueda lucir tu joyería y de pronto puedas ayudarle a vestirse, a peinarse? ¿Podrías tener ese servicio también? Sí. Puede ser. Yo puedo alquilar también las prendas. Pero si es para una persona que para un evento importante o algo así, y que me dé los créditos. Está hermoso. De verdad que ese es un trabajo hermoso. Por curiosidad, Nicanor, ¿cuánto tiempo toma a un artesano hacer, por ejemplo, un collar como ese que nos mostraste? ¿Como el este de acá? Ajá. Depende de 10 a 15 días. Yo ahí quiero meter la cucharada, como decimos en Colombia, Claudia y Nicanor. Porque cuando tú dices 10 o 15 días, son 10 o 15 días que tienen que ver con el tiempo de la artesanía y ese tiempo tiene que ver con todo el conocimiento que desde niños seguramente o desde edades tempranas tuvieron que desarrollar las personas para poder hacer esas técnicas a la perfección. Porque son perfectas. Uno ve esos productos y tienen unos acabados. Tienen un trabajo de color maravilloso. Tienen unas composiciones increíbles. Entonces, el tiempo de la artesanía muchas veces, a veces, lo decimos en términos de días, pero realmente siempre estamos hablando de años. Mire este. Ese es casi como una gargantilla, como llamamos nosotros. Está hermosísimo, de verdad. Está hermosísimo. Ese también me gusta. Liz, ya están los problemas en los que nos metemos. Ya no sabes cuál es el de esto. Uy, si superan todo lo que yo tengo. Como que son muchas cosas. La verdad es que sí, son hermosos y como dices tú Liz, son muy perfectos. Yo tengo algunas cosas que ya tengo de Nicanor y sí, de verdad, el acabado es muy preciso, que eso es también muy importante. Que te hace, que te hace vestir en cualquier momento, que te hace, exactamente, muestra, y muestra mucho también, cuando eliges una prenda muestra mucho lo que eres, lo que te gusta, lo que te gusta mostrar. Entonces, también esa parte allí juega. Así que, Nick, entonces en el Instagram, y ahí contactamos contigo. Exacto. Mire este. Ese es un, ah, mira, es un pájaro. Ese es bien hermoso. Sí, tengo muchas cosas. Ese es como un insectic, Nicanor, porque lo vi que lo tienes en los modelos de hombres y de mujeres, ¿cierto? Sí, tengo, eh, tengo también un tigre, un león. Y tú me dices que un artesano puede hacer esa cara de león y todo es de la cabeza. Me parece increíble. Solo uno se rompe la cabeza. Yo he intentado hacer varias cosas que también, frustración. Y paciencia, porque imagínate ir una pulgada. Se enreda el hilo, si hay que cortar hilo nuevamente, si hay que comenzar nuevamente, o sea, todo eso es paciencia. Esa flor está hermosa. A veces a veces las personas sí que, bueno, yo he tenido más problemas con los nacional, con los panameños. No sé por qué tienen ese problema de que todo lo vayan caro y ellos no saben. A veces piden hasta rebaja. Y ellos no saben que a los artesanos no se les deben pedir rebaja. No se les deben pedir rebaja. Porque todo se hace amando. Mira eso. Hermosa está esa pulsera. Está hermosa. Allí vemos unos valores de la artesanía, ¿no? Que son la observación, la observación del medio ambiente. Miren esa belleza. Son lobo. Hermosa. Esta cosa es una innovación. Es que me recordó como una hoja de otoño. No sé por qué me recordó como una hoja de otoño cuando lo vi. Como estamos en el mes de la desigualdad. ¿Cómo se le dice eso? Desigualdad. Estamos en el mes de la desigualdad, ¿verdad? De la igualdad. De la igualdad. Yo hice para mí. Lo más igual es ser desigual. En el mes de la igualdad o la desigualdad. Ay, tienes todos los colores. Con todos los colores. Ay, yo tengo uno como ese muy lindo. Está muy lindo. El que tú me hiciste amarillo con negro y blanco. Muy lindo. Me encanta. En Areta tengo bastante. Ya aprendí. No se le puede pedir rebaja a un artesano. Yo nunca lo hago. Pero ya vi que no se le puede pedir rebaja. María del Carmen también quiere. ¿Qué quiere? Aunque a veces yo hago rebaja. Yo hago rebaja también. A veces. En las ferias. Por precio de feria. Una rebaja. Mira. Mira, ya María del Carmen se antojó. ¿Qué quiere si organizamos? Le hacemos llegar a Nicanor lo que, como sea. ¿De qué te antojaste, María del Carmen? Mira este. Ay, ese está también muy bonito. Ese está muy bonito. Lo voy a mirar bien, Liz. Porque me gusta todo. Sueño con un desfile de eso. De verdad está hermoso. Está hermoso. Y las prendas también son preciosas. O sea, cuando ve uno el conjunto del vestuario acompañado, también está muy hermoso. Le voy a enseñar. Yo creo que la última pasarela que yo tuve. Le voy a enseñar. Le voy a enseñar. La prenda que utilizamos. Y bueno, para ir agilizando, porque ya veo que se nos fue. Yo no sé en qué momento se nos fue la hora. Pero para ir agilizando mientras Nicanor lo busca, pues recordarles que en el Instagram, ahí tienen todos los contactos y las fotos. Y pueden elegir las que quieran. Y entonces, Nicanor, es que lo bueno es eso. La que te guste, la puedes mandar a hacer. Y él te la hace como tú la quieras. Exactamente. Lo único, pues claro, no es inmediato, pero quiere decir que va a ser especial y va a ser para ti. Así que esa es una gran ventaja. Ahí está la cuenta que Liz nos está compartiendo. Si desea preguntarme de todas las cosas que tengo también, me puede escribir. Yo con mucho gusto le envío todo, 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 de todo lo que tengo disponible. Y si quieren mandar a hacer otras cosas también, lo pueden hacer. En realidad tengo muchas cosas bonitas disponibles. Sí, son cosas hermosas. Mira. Lo encontraste. Ah, ok. De la pasarela. Ahí tienen modelos hombres, mujeres. Sí. Y la reacción de la gente les encanta. La gente le encanta. La gente comienza a gritar, a se huya. De todo. Se toman fotos con las modelos. No sé, o sea, porque son cosas. Hermosísimo, de verdad. No, Nicanor, yo te felicito. Estás haciendo una labor hermosísima, sobre todo para tu comunidad, para poder mostrarle al mundo lo que hacen allí en tu comunidad. Eso es hermoso. Así que, lindísimo. Ese se parece al collar que nos mostraste antes. Sí, ese. Exactamente. Lindísimo. Bueno, Liz, entonces, te cedo la palabra. Pues, muchas gracias, Nicanor. Gracias por la invitación. Realmente eres inspiración para todas las nuevas generaciones de personas indígenas y personas que quieren trabajar desde sus orígenes, ¿no? Desde sus adentros. Y, bueno, y ponerlo en este mundo contemporáneo, utilizando nuevas tecnologías, utilizando las comunidades como Ayayla Artesano. Les damos las gracias a las personas que nos acompañaron de Ayayla Artesano y demás personas que también estuvieron. A ti, Claudia, especialmente, Dinero Azul. Muchas gracias. Y, pues, me voy muy emocionada, Nicanor. Feliz de conocerte, de ver tu trabajo. Y, pues, cuenta con nosotros, con el apoyo que te podamos dar. Y, bueno, sigamos adelante. Vamos a ver qué van saliendo, qué cosas van saliendo. Sí. Ah, vamos a tener un evento también. Si hay personas aquí en Panamá Conectada, ¿cómo es? Mi otro compañero que es artesano, diseñador, el que trabaja conmigo, estamos haciendo, ¿cómo decíamos esto? En B-Club, nos está haciendo el espacio, nos está haciendo todo para hacer un fashion show y vamos a hacer fashion show el 5 de junio. La entrada vale 15 dólares para lo que desean ir, desean ver los diseños que tenemos. El 5 de julio, el martes. El martes 5 de julio. A las 9 comienza el evento de la noche. Ok. En B-Club. Tenemos camerinos, un camerino grande, vamos a tener... Vamos a... En realidad, Dios primero va a hacer un evento que Dios primero pueda, que se pueda hacer algo. se pueda recoger, recaudar lo que nos vamos a proponer. Estaremos atentos. Sí, si puedo ir y voy, les retransmito. Eso, sí. Transmitir en vivo y de pronto hacer algún sistema de, no sé, de recolección. Hay que mirarlo, chévere. Quiero ver, dice María del Carmen. Yo también. Venga, venga, y ellos son cordialmente invitados todos. Aprovechen que en Panamá no están pidiendo ni la vacuna ni el de nada. Así que pueden venir. Sí. Sí. Tal vez para la conferencia de prensa antes de irnos también pueden presentarse. Vamos a estar ahí con varios diseños ya, con algunos modelos, con diseños puestos de nuestras creaciones también. Excelente. Bueno, Nick, nos vas manteniendo al día en el Instagram, ¿no? Es tu medio de comunicación. Ok. Sí, más bien, sí, Instagram, en Verestyle. Nick casi no lo uso. La cuenta de Nick es algo, ella es bastante personal mía acá. Yo me mantengo en la cuenta en Verestyle y con el WhatsApp. Al WhatsApp, que es la cuenta que yo tengo, mantengo de Verestyle, ya que tenía un celular especialmente para Verestyle y mi solina me lo dañó. Lo dañó ahora que, ahora tú es el mío personal para eso, pero normal. Me pueden escribir ahí, yo atiendo a cualquiera ahora. Bueno, gracias, Nicanor. Y bueno, Liz, muchas gracias a todos los que se han conectado. De verdad que estamos muy contentos. Yo estoy muy, muy orgullosa porque me encanta que esa labor de la artesanía trascienda fronteras. Y bueno, seguiremos en contacto. Gracias a todos por conectarse y por la oportunidad. Cualquiera cosa ya saben me pueden escribir. Bueno, de mi parte desearles una feliz noche a todos también. Gracias. Gracias.